Río, hostia lo de la lancha es verdad Espera, 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 eh Espera, espera, espera ¡Oley! Oye, ¿por qué no...? Ah, ¿y no hay otro no se oye o qué? Había un sonido al saltar, ¿no? Uy Qué raro Oye, si veo así... Vale, da igual No había acabado por culo, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Joder! Lo mío con los vehículos en este videojuego... Vale Hola, amigo Uy He visto en el menú principal que hay un modo clásico O sea, en ese modo Igual No, no sale lo de la gente de piedra Es que no lo recuerdo del original, eso Te mato igual, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Esto yo creo que es buena idea 340 pesetas Vale Uy, mira, ya estamos ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado Te voy a matar, ¿vale? Uy, uy, uy ¡Nyam! 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 Gracias por ver el video